Yo estuve en Lima exactamente con unas 4.000 personas haciendo la aeroterapia Y crean, crean, nosotros estamos bien adelantados, marinos, súper adelantados Pero quiero ver, vamos a probar cómo está la gente acá de la península Listo, no hablemos más, suéltame a todos ustedes y empezamos con esto, maestro Música por favor, esto se empieza así Esso Ahí Paso uno, Moncho. Eso. Se resiste. Arriba. Ahora arriba. Sexto. Ok, repito. Sexto. Brazo. Sexto. Hombros. Sexto. Hombros. Brazos. Al otro lado. Como es, aquí. Opa, carnaustra. Brazos. Arriba. Excelente. Ahora. Brazos. No va a la carrera. Sexto. 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 Ahora. Sexto. Sexto. Ahora. Sexto. 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 La seco. Sexto. Sexto. Una pascalina, así, ahora Que bonito, ah Que bonito Ahora, si nos ha perdido, marcha Adiós 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 Camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, ahora, aquí, ahora, aquí, ahora, aquí, a ver, quiero, ahora, ahí, ven, hasta abajo, ahora, aquí, a la derecha, que bonito, a la derecha, arriba, arriba, in there, ahora, aquí, ahora, aquí, a ver, ¡Suscríbete! Con la wena comenzó a lanzar ¡Suscríbete, gréis! Y paso a fin me recuerda si me anda Lo vi por allí y comenzé a amar ¡El cuerpo se los pezano! ¡Cángulo! ¡Pastad el volumen! ¡Suscríbete! ¡Hazle un poquito para que se escuche la cantada! ¡¿Qué dicen? ¡Delicia, delicia! Y el máximo se me va a entrar Ahora que se unido de un trabajo ¡Suscríbete! ¡Sonría, sonría! ¡Eso! ¡Pasa, bol! ¡Pasa, bol! ¡Suscríbete! ¡Pasa, bol! ¡Pasa, bol! ¡Pasa, bol! Hermano, díganme. Ahora los puestos. Puesto. Vamos, chachareño. Ahora. Ahora. Quise. Coja el chachareño. Díganme lo que soltaré. Mi soñar con tu cuerpo. Díganme lo que soltaré. Mamá ya se quiere. Digo la miré. Si nunca me lo digo, le diré. Si te abrazo a mi tela, me llamo a casa. Vengo otra bandita. Ahora. Mamá ya se quiere. Digo la miré. Digo la miré. Tengo el chachareño. Digo la miré. Digo la miré. Ahora. Digo la miré. Digo la miré. Digo la miré. Ahí tiene. Jamba, chachareño. Aquí siempre nunca lo atrae. Aunque intenta nunca trabajar. En el momento de Jesús. En el momento de Jesús. La miré. Me levanta la miré. El siguiente movimiento de pie. Aunque intenta nunca trabajar. En el momento de Jesús. En el momento de Jesús. ¡Suscríbete! 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 no 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 ¿Quieres más? Cambiamos a medio, ¿verdad? Ese fue un canal también, como que sepa. Oye, mi querido Wilson, no he cortado, pero ahorita fue la gente de Wilson Nance. Aquí dijeron, en la propaganda, clarito, y en los pisos rejeros, es un mano a mano. Entonces, recibamos a Marino, a la provincia.